¿Qué tal? Muy buenas noches Saltillo, buenas noches allá en Piedras Negras. Les saludamos desde la capital del estado de Coahuila, donde tenemos una temperatura actual de 23 grados centígrados. Este es un pequeño resumen de la mejor información que hemos preparado especialmente hoy para usted. El violento asalto en la zona centro de Saltillo, sujeto y rumpe en una tienda de conveniencia, ahí en la esquina de Matamoros y Manuel Pérez Treviño. Se apodera de mercancía y dinero en efectivo. No conforme con el atraco, somete y abusa sexualmente de la encargada, luego de amarrarla con el cable del sistema de seguridad del negocio. Le tendremos aquí toda la información completa. La muerte sorprende a Peatón, en pleno corazón de Ramos Arispe. Se trata de Isidro Estrada Elizalde, de 59 años, quien repentinamente cayó inconsciente cuando caminaba por el centro de la ciudad. Las autoridades ya investigan el caso, pues no se descarta que el hombre pudiera haber fallecido víctima del COVID-19. Agentes de la Fiscalía General de la República decomisan una pipa cargada con su puesto huachicol. Esto en la colonia Misión Cerritos, al oriente de Saltillo. La unidad permanecía escondida en los patios de una empresa de transportes. Le tendremos aquí los pormenores. Vive Saltillo un accidentado inicio de fin de semana. Lluvia de accidentes viales dejan varias personas lesionadas. Decenas de miles de pesos en daños materiales y caos vehicular en las principales arterias de la capital. Los detalles de esta accidentada fornada los tendremos ya más adelante. En la región norte, agentes fronterizos rescatan a una bebé migrante que viajaba escondida dentro de un contenedor de maíz a más de 40 grados y sin una gota de agua. Además, adulto mayor por poco muere decapitado al realizar trabajos de albañilería, esto en piedras negras. La tercera ola de COVID-19 se apodera de la región sureste. El pueblo mágico de Arteaga aplica ya fuertes restricciones para contener la proliferación de contagios y suspende todo tipo de eventos sociales como bodas, 15 años, reuniones, rodeos y conciertos. Además de que anuncia la reactivación de operativos para controlar el acceso de personas a los ejidos de la sierra. El coronavirus llega también a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila. El plantel suspende toda actividad presencial luego de que uno de los estudiantes dio positivo a COVID-19. Los detalles en unos instantes. La vida se impone a la pandemia en Saltillo. En lo que va del año, nueve bebés de mujeres diagnosticadas con COVID-19 han nacido en el Hospital General de Saltillo sin mayores complicaciones. Los detalles se encuentran sanos y salvos. El Seguro Social en Coahuila se dice listo para hacer frente a la pandemia. La delegación del instituto asegura que cuenta con capacidad hospitalaria suficiente en caso de requerirse. Incluso abre la posibilidad de recibir a pacientes COVID de Nuevo León, en donde las camas escasean en medio de esta tercera ola de contactos. Nos desocuparon por nuestro bien, pero ahora no sé qué hacer. Ya tendremos el testimonio de Doña María Charles, de 63 años. Ella es una de los adultos mayores empacadores que fueron desocupados por centros comerciales para evitar contagios de coronavirus y que ahora viven en la incertidumbre ante la baja de recursos para sobrevivir a la difícil situación económica. Estas son las noticias de mañana que usted debe conocer hoy, antes de que se vaya a dormir. Ya iniciamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!